¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Qué pasa con el vicepresidente 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 de Cuba? además más absurdas y más falsas que hay porque si fuera así vamos a pedir que fuera así lo cual no es así que lo quiten si no se nos hace años que lo quiten porque no lo quitan quitan los vamos a ver vamos a compartir igual igual a ver qué pasa cubano va a saltar de hoy a mañana a un país de su desarrollo un país desarrollado o un país en vías de desarrollo un país desarrollado pero la realidad cubana será mucho más diferente con los 14 millones de dólares diarios que nos cuesta 14 millones de dólares diarios de los 14 millones diarios vamos a ver cuántas cosas hacemos vamos en cuántos hospitales nosotros podemos de verdad suministrarle todos los insumos cuántas escuelas nuestras que se están la misma el deporte la cultura cubana la seguridad social nuestros jubilados y pensionados porque además cuba tiene y a pesar de todo la situación extrema a pesar de todos los bloqueos a pesar de la situación crítica económica cuba dedica el 64 por ciento de su presupuesto para los programas sociales eso no lo hace ningún país capitalista ninguno argentina ahora está en un proceso que para qué hablar igual no para hacer referencia por cuba si lo hace que nos quiten el bloqueo muy que pasa que nos den la posibilidad de recuperar los 164 mil millones que nos ha costado bloqueo hasta hoy en día que nos hay esa posibilidad que tengamos relaciones normales con el resto del mundo que podamos utilizar los bancos financieros internacionales para poder pagar un barril de petróleo un paquete un contenedor de pollo para nuestro pueblo para alimentar a nuestro pueblo y que nos dejen ser normales si tanto miedo nos tienen porque eso es miedo y aquí es lo que tiene miedo al ejemplo que tiene cuba porque a pesar de todas las dificultades seguimos para adelante a pesar de todas las circunstancias difíciles seguimos alimentando a nuestro pueblo a través de la canasta básica que no es suficiente que nos hace falta mucho más pero cuba nunca le va a fallar a su pueblo porque es una más sociedad diferente de una sociedad en la cual el ser humano es el centro de la sociedad y no el egoísmo y el dinero y por tanto eso es una mentira que ellos mismos saben que es una mentira pero es una de las campañas más que utilizan contra el pueblo de cuba y sobre todo contra la revolución cubana la solidaridad fue muy importante en la en la liberación de de los cinco bueno de los tres héroes cubanos que todavía estaban estabais en prisión aunque fue por supuesto una decisión del presidente barack obama en su momento ponerlos en libertad estamos en un encuentro de solidaridad aquí hay mucho muchas personas que estuvieron en esas campañas en favor de los cinco héroes cubanos por su libertad por su libertad luchando en las calles en las conferencias bueno cómo se siente o cómo valoras las la solidaridad y bueno y cómo te sientes en un encuentro de solidaridad imagínate me siento vivos nosotros estábamos condenados a morir en prisión las condenas nuestras era cadena perpetua en el caso especialmente de gerardo hernández que nuestro hermano era de tony y el mío tenemos cadenas perpetuas el destino nuestro hubiera sido morirnos en la prisión nosotros volvimos a renacer nosotros estamos aquí gracias a la solidaridad internacional gracias al amor de nuestro pueblo gracias al comandante en jefe que tuvo esa visión proverbial histórica decir volverán cuando muchos han perdido la fe y muchos pensaban esto no es posible pues si se puede y el caso nuestro demuestra que la perseverancia que la fidelidad que ser respetuoso de tus principios defender una causa justa en todas las circunstancias siempre te da el camino a la libertad y nosotros queremos aprovechar este momento para darle las gracias a todos los hermanos nuestros de la solidaridad en españa y en todo el mundo pero especialmente en este 17 en encuentro de solidaridad aquí en málaga y decirle que gracias gracias a nombre de los cinco gracias a nombre de nuestra familia gracias a nombre del pueblo cubano no solamente por traernos a la libertad sino por seguir contribuyendo con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo en envías materiales de todo lo que nos puede enviar pero en otra cosa que es mucho más importante es el que la esperanza está ahí que nosotros seguimos avanzando que tenemos en manos en todo el mundo y que el que hoy se levanta por cuba se levanta para todos los tiempos apoyar a cuba también es a pared futuro de la humanidad porque cuba representa otro modo de ver la vida cuba representa la paz cuba representa la solidaridad humana cuba representa de que el mundo no puede ser una tercera guerra mundial en un holocausto tiene que haber otra vía así que gracias y seguimos en combate que lo más importante gracias a ti y aquí seguimos en el málaga torremolinos en el 17º encuentro estatal de solidaridad con cuba despidiendo a ramón lavañino héroe de la república de cuba y también vicepresidente de la asociación nacional de economistas y contadores de cuba